Hay una ligera que pega más fuerte que tu madre cuando de pequeño te portabas mal y te daba con la chancla Pero tienes que tener mucho cuidado porque si no los NPCs te van a insultar Esta famosa ligera se llama Pullemjot 762 ¿Y qué tiene de especial Manolín para que sea tan famosa y tan buena? Simplemente porque la vamos a convertir en un fusil de asalto Sí, sí compañero, como te lo estoy contando Tiene un kit de conversión que le da muchísima más movilidad Y le va a aumentar la cadencia Y sobre todo el daño va a ser exactamente igual que el de la ligera En resumen, tenemos un medio fusil de asalto con daño de una ligera Lo malo es que le quita alcance y velocidad de bala Pero en realidad no se nota mucho porque tiene una velocidad de bala de casi 1000 metros segundo Exactamente 963 Como estás viendo por pantalla, este sería en todas las partes del cuerpo Que no estaría para nada mal Al igual que su TTK Que tengo que decir que no es el mejor del juego Y estas serían las balas que necesitaríamos abatir en el primer rango de daño Con esta pedazo de meta Ok, todo muy técnico y muchos números Pero a mí lo que me interesa es la clase Esta sería la clase que deberías de utilizar Ojito que pasa, que si eres un pro, esa empuñadura de apoyo pesado Bruen no te haría falta Ya que esta empuñadura te va a aumentar el control de retroceso tanto vertical como horizontal dos puntos Y es un arma que se mueve, sí, tengo que ser sincero contigo Pero no es excesivo, creo que todo el mundo sabría controlarlo Entonces tú le puedes quitar esta empuñadura Y le podrías poner una culata Que te dé un poquito más de movilidad Pero aún así te va a reducir bastante ese control de retroceso Pero vamos, que para que lo tengas en cuenta Si eres bueno controlando el retroceso Puedes ponerle un accesorio que te dé más movilidad Y luego, ¿qué equipamos de secundaria para esta ligera? Pues aquí mi recomendación Algún subfusil Que el más pepino es la WSP Sword O si no, le podemos poner una pistola Que sería la Core 45 convertida Con el kit de conversión A un medio subfusil Que la clase ahora mismo la estarías viendo por pantalla La ligera dedicada para distancias medias y lejanas Y esta pistola para distancias cortas Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, activa la campana Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!